Hola Claudia, este jueves, este juevesito rico, veinte de febrero, creo que sí es veinte de febrero, sí, sí es veinte de febrero, pero bueno, ya estamos acabados, ya se nos fue el año. Pero ahora sí ya, carajo, oye, en ellos se nos fue así, febrero se nos tenía que ir más rápido, porque es más cortito, carajo. Oye, y traemos un tema, miren, que yo estoy abriendo el programa nomás porque la que va a hablar va a ser Claudia, pero traemos un tema. Ella me va a interrumpir como es suele ser su costumbre, no tengo a Carmen Armendariz aquí para que la ponga en orden. Pero nos enseñó, nos enseñó. ¿Qué? ¿Nos enseñó qué? Ay, ya cállate. Oye, pero bueno, resulta que este, el sábado hace, el sábado que acaba de pasar, que nos vea después, pues en uno de estos sábados, nuestra Boris, Boris, nuestra Boris, Aurora Valle, presenta su programa de confesiones. Que tiene siempre entrevistas muy buenas, ella es muy buena entrevistadora, y así tenga al árbol cuatro, le saca, pero hasta las raíces, la verdad es que es muy buena para entrevistar. Y no fue la excepción con el güero Castro, tuvo a José Alberto Castro, o tal vez sí fue la excepción, yo no sé, pero quiero que tú nos platiques. Fíjate que, obviamente, la Boris es buenísima para entrevistar, pero en esta ocasión tuvo al güero Castro, que se cuidó como una virgen en... En profesión. No, cara, no, sí, en profesión. Sí, 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 no manches, sí, sí, sí. ¿Qué cosa más terrible con el güero? Porque, ¿qué preguntas más buenas hizo la Boris? Obviamente, primero, pues ya sabes que los andas abenadeando, y tu carrera, y tú cómo empezaste, y todo ese rollo, y entonces él así de... No, es que a mí no me gustaba, yo salí en varias telenovelas, y como actor y todo, pero pues la verdad, a mí no, porque a mí me gusta trabajar atrás de la cámara, y todo ese rollo. Pero ya cuando le llegaban los temitas así de que, a ver, vamos a hablar de esto, mira, sacatón, sacatón. La Boris, como quiera, insistía. Ella iba, lo que iba. Uno de los temas que yo creo que era importante, era que sí habían dado declaraciones el güero y la veró Castro cuando se armó la polémica, pero obviamente la Boris, oye, y pues lo de la nulidad, ¿no? Claro, cuando empezó la polémica del matrimonio de Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues ya tenía ya el güero, pues ya que de una vez nos dijera, ¿no? De una vez. Ay, no, el güero te cuenta que tuviéramos nosotros una memoria así como de... ¿No se nos olvidó? Sí, no, tú, lo que tú nos digas está bien, y entonces su respuesta, señores, después de que su hermana abrió la boca... Y dijo, valiente Verónica Castro, abrió la boca y lo defendió como nada, y mucha gente salió porque también se defendió el sacerdote y 20 mil personas que estuvieron involucradas en este rollo de la boda eclesiástica religiosa del güero con la gaviota, y que al final de cuentas, pues por casarse con Enriquito Peña Nieto, pues ya valía madres. Y entonces, como se te iba a casar con el presidente, pues te había que valer madres. Y la respuesta del güero que me hizo enojar fue... No, bueno, la nulidad es de acuerdo a las leyes eclesiásticas como ellos determinan si fue realmente una ceremonia real o legal o no. No, y bueno, pues que no fue legal. Qué fuerte. Que no fue legal. Así contestaste tú hace algunos años. No, pero Verónica, en su momento, ¿te acuerdas que Verónica dijo, perdón, pero yo fui a una boda donde había un padre donde se hizo una boda y sí fue real, punto. Exactamente. Y él mismo lo negó. Entonces, habían cosas que le preguntaba a la Boris porque se fue con unas preguntas, por ejemplo, ¿qué es donde vamos a aterrizar? Porque si el güero no quiere aterrizar, nosotras sí aterrizamos como aeroplanos, ¿verdad? Ahora, dos temas muy, pero muy, son como el caramelo, el caramelo. La cerecita del pastel. El nepotismo en el medio artístico y el acoso en el medio artístico. Entonces, le pregunta al güero Castro sobre el acoso, ¿no? Y entonces, no, pues él qué va a decir, que él acosa o acosó o... El verbo acosar en todas sus conjugaciones. No, ¿ok? Y luego se reía un poquito y se hablaba de que un poquito tenía la culpa Pedro Torres en algunas cosas que le comentaba la Boris. Yo lo único que les puedo decir es que la gente en las redes, cuando yo me empiezo a quejar de el güero Castro, empiezan a subir unas notas maravillosas y aportando y aportando y aportando todo lo que es esto. Bueno, resulta que en una de las tantos proyectos en donde creo que trabajaron juntos Pedro Torres y el güero Castro, están en una alberca, creo que en Cancún, haciendo casting con niñitas. Ok. Pero haciendo casting. Yo creo que el casting, dijeron, pues es en la alberca. Esa es de las notas que te mandaron y que salió, salió en una revista. No, salió publicado. Salió publicado. No es invento. No, no es invento, salió publicado y ya tiene cada uno su historia en el medio artístico de las cosas que se han mencionado, ¿no? Tanto del güero, por ejemplo, el güero, hablando de la gaviota o cuando él conoció a la gaviota, pues no, yo no, no, siento que sea así como, como otros productores que acosan y andan con chamaquitos. Ok. Ya diremos el nombre. Ok, el nombre del güero. Yo voy a decir el no. No, no, voy a estar aquí. Yo nomás aquí anoto para los hashtags. Ajá, ok. Oye, pero hablando de acosos de reales y con nombres, yo me acuerdo, Lupis, no sé si llegaste a escuchar este caso tremendo de un productor de Univision, Enrique Alvis. Ok. Que le estaba haciendo un casting, no, esto es vergonzoso, señores, pero bueno, lo leí, ¿eh? Porque pues si no, pues imagínate de dónde lo saco yo. No, pues es que tampoco es que estés ahí, no estás en Univision, pero sí fue sonado también. No, no, sí, es lo que quiero decir, no estaba en la cama ni al lado de él, porque me hubiera dado mucha pena todo lo que pasó. Viviendo por la mirilla, no, no, no. No, 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 imagínense a qué nivel este productor, Enrique Alvis, de Univision, que le empieza a hacer, empieza a hacer casting, hay una conductora que obviamente pues lo está probando para un proyecto, ¿no? De un programa, este, para la noche. Y le empieza a hablar por el micrófono y hay un audio obviamente donde se escucha la voz de este cuate, por eso pues lo lograron cachar y obviamente de patitas en la calle al minuto que acababa de hacer sus cositas el señor. Imagínate estarle hablando de una manera, de lo más vulgar a esta pobre chica, que si sus nalgas le provocaban no sé qué cosa, que la esperaba y se podían ver en su oficina en Univision, pero lo peor de todo es que se masturbó. Órale, ¿y todo eso salió? Se masturbó. Todo eso es de acuerdo a un audio. Obviamente tienen la prueba y el cuate, vámonos. 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 Aquí estamos hablando obviamente de lo que se ha dicho, de los nombres que ya han sido mencionados por notas y por situaciones que han ocurrido realmente, ¿no? Otra, no sé si te acuerdas de Marta Cristiana. Claro. En la telenovela Los Sánchez. Ah, claro, claro, claro. Bueno, el Me Too, pues viene más para adelante, pero que es donde Marta Cristiana revela cuando fue acosada por el productor de la telenovela de Los Sánchez. De Los Sánchez, antes de que en Televisión Azteca se les murieran las telenovelas porque se les murieron. Sí, exactamente. Para ellos ya la telenovela murió, pero entonces ahí el productor de cuando, además fue muy exitosa Los Sánchez. Los Sánchez muy exitosa. Muy exitosa. Y Ángel Mele se mete, ella platica, ¿eh? Que se mete a su camerino, perdón, se toca, ¿no? Sí, no, claro, se puede pasar, claro, se puede pasar, claro. Ella cuesta en calzones o no sé, entra sin preguntar y se va y se dirige a ella para intentar besarla. Así no más. Así no más. Así se acosa. Ok. Fíjate qué maneras de acoso, Lupis, de, si te dejas, pues, el proyecto va a caminar bien y si no te dejas, pues, te voy a hacer la vida imposible. Vamos a matar a tu personaje, vamos a poner a tu personaje en coma. Ándale, bueno, casi. Marta Cristiana, toda la telenovela, porque obviamente lo sacó, ságrase de aquí. Claro. Ni me besan, ni me besan, ni me tocan, ni nada, y obviamente fue patético para esta mujer todo el tiempo de grabación de los años. Y eso yo, fíjate, o sea, claro, por supuesto me acuerdo de la novela, me acuerdo perfectamente de Marta, de Marta Cristiana, lo que no me acuerdo es del escándalo, eso sí. Sí, qué fuerte, qué fuerte. No porque te estoy hablando de que Marta Cristiana, yo creo que eso se lo cayó en su momento, y luego ella lo viene, acuérdate, ni tú, que o daba nombres o no daba nombres. Claro, claro, claro. Tenemos a unas que no dieron nombres, embarraron a... Hasta en noticieros y todo, y después ya, 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 ya nada. Nada. No, de saber, Lupita, pues, ¿cuánto sabemos? Sí, pues, joder. Hermanos, que a mí no me consta nada, es como, la verdad, pues, es lo que decía a mí, y así como constarme, y la verdad, la verdad, la cara de Claudia de... Oye, otro que siempre está en la mira, siempre hay notas que hablan mucho de qué anda con chavitas, que podrían ser sus hijas, sus nietas. Sus nietas, casi, casi. Y que de alguna manera también se ha hablado. Bueno, salió en una revista, pero creo que esta chica lo sacó, salió a desmentirlo, que después creo que una chica del mismo elenco dijo que lo que pasa es que tenía miedo esta... Sí, claro, claro. Negó el acoso. Estamos hablando de Pedro Damián. Ok. El productor Pedro Damián, que, pues, yo, no sé, Lupita, ¿a ti te consta o no? O alguna vez vimos algo, ¿no? No, es un rumor y es un secreto a voces y todo el mundo lo comentaba. Que nos constó, no, pues, quién sabe, porque nomás de vista, ¿estás de acuerdo? De vista, ok. Pero así de vista como que ver, oye, los vi como estaban, no. No. Pero... A ver, por ejemplo, tú me decías algo bien interesante, Lupi, sobre el acoso, que es el uso del poder. Claro. Porque al final de cuentas yo, si te voy a dar un trabajo, es por tu desempeño. Claro, o sea, lo que pasa es que salió el tema, les voy a decir, esto fue antes de que empezáramos este programa, pero yo le decía a Claudia, de acuerdo a una declaración de Niurka, Niurka había dicho que, claro, es que ahí quien quiere las da y quien no quiere no las da. Pero el problema del acoso y de este abuso es el poder que tiene quien te está pidiendo que te vayas con él a la cama porque sabe que tiene un poder sobre ti y tú, si quieres ese trabajo, si quieres participar, no nomás en la farándula, sino en, pero en el banco o en otra empresa o no sé, en otro lado. Ah, no, en todos lados, en todos. El acoso tiene que ver con un asunto de poder. Claro. Con un asunto de poder, entonces no es que, no es tanto como que a lo mejor una persona quisiera no tener que darle nada a nadie y que nomás me hagas mi verdadera prueba de talento y si me quedo está muy bien. Claro. ¿No? Y bueno, si de repente existe entre el productor y entre el artista que está involucrado con él en un proyecto, cierto enamoramiento. Es muy válido, somos seres humanos. Sí, o sea, aquí lo que me llama mucho la atención, en el caso, por ejemplo, de Pedro Damián, es que verdaderamente ya es una cosa increíble la cantidad de niñas con las que han dado. Muy chiquitas. Que se sabe que es Dulce María y que es Paulina Goto, que a él sí lo vimos y yo puedo decir que yo lo vi. Sí, eso sí, eso lo vimos. En el Jornale, en algún ocasión que estábamos. Para que nos entiendan, hace seis años casi que era cuando empezábamos a hacer este programa que se llamaba aquí Telenovelas antes de Historia en Historia, pero eran de los primeros programas que hacíamos ahí en el Jornale que ya no existe, que está en Insurgentes y por Vito Alesio Robles ahí y sí los vimos pasar. La verdad es que sí los vimos. ¿De la manita? Entonces, bueno. Porque iban a atravesar la calle. A lo mejor la llevaba al kinder. Perdón, gritamos, perdón. Perdón que gritamos, perdón, pero es que... A lo mejor la llevaba al kinder. Sí, a lo mejor, claro, la llevaba a la escuela. A sus clases de ballet. Seguramente. De meditación. Y es que, ¿sabes qué? El cruce es muy peligroso, porque está lleno de cuchillitas y callecitas, ¿no? O sea, a lo mejor era para atravesar. Ay, perdón, Pedro Damián. Somos unas mal pensadas. Somos unas mal pensadas. Muy mal pensadas, muy mal. Qué mal. Qué feas, qué feas de veras. Pero bueno, dentro de los productores que más se mencionan son él. Al Güero Castro lo han involucrado, pero... Pero pues, bueno, yo no creo que haya sido una cosa de acoso. Él tuvo una relación con Angelique Boyer, pero yo creo que fue más bien un enamoramiento, como mencionamos. Duraron tres... Duraron... Sí. Oye, y me da... No duraron la novela, duraron un ratito. Tres años. Sí, un ratito. Según él. Pero me da risa, ¿no? Bueno, le decía la Boris... Y lo de la gaviota, bueno, lo de... ¿Cómo se llama? Angélica Rivera. Angélica Rivera, es que ya no me acuerdo de su nombre de pila, perdón. Este... Oye, y lo de Angélica y tú... No, pues un día se terminó. Sí, pero se terminó. Sí, se terminó. Ah, ok. Y luego, pues, este... Con lo de Angelique... Ok, ¿no? A ver cómo es... Porque nosotros sabemos cómo estuvo. Estuvo cañón, telenovela, afuera de... Atrás de las cámaras estuvo. Pero bueno... Y... Se terminó. No, no aportaste nada, este güero. Es que quiero decir... ¿Qué dijo el güero Castro en la entrevista de confesiones? No es lo más importante. Lo más importante es lo que no dijo. Lo que no dijo. Y por lo cual, de veras, hubo mucha gente en Twitter que se lo acabaron, ¿eh? Al güero Castro, se lo acabaron. Dijeron, mi querida Boris, alguien describió a Boris, estuvo para dormirse, estuvo así como somnífero la entrevista del güero Castro. Y no por Boris, sino por las respuestas. No, no, no. Yo creo que la Boris pregunta y pregunta muy bien. Y ha tenido gente, artistas... Claro. Que cuando saben que son confesiones y lo que significa la palabra confesiones... Claro. Pues nada más con eso ya se dejan ir como hilo de media. ¿Cuál es el punto? Ay, güero, vas a tener que pasar por acá. ¡Ay, sí, se me... Ok. Oye, y también otra de las preguntas que salieron es el nepotismo, que por vía de Dios tenemos aquí másters. Nepotismo. En el nepotismo en el medio artístico. ¿A ti quién se te ocurre, Lúpez? Pues mira, yo nomás hay una novela al aire. Bueno, yo también un pro matutino al aire. Pero no sé, fíjate, no se me ocurren muchos. A ver, yo pondría como de máster. Es que es tu tema, no es que yo no me quiera comprometer, es que es tu tema. Ay, no, no, no. A ver, güero. Oye, a ver, güera, habla. Este, la máster, la máster de máster, yo creo que es Magda Guzmán. No, Magda Guzmán, Magda Rodríguez, ¿no? Ah, Magda. Magda Guzmán es una dinastía. Sí, claro. Entonces, está bien que sus hijas, porque tiene buenas hijas, talentosas, Karina Dupré. Magda, sí. Ahí, para que veas, no es nepotismo, es nomás una, es como, es como, no podrías decir que Silvia Pinal sea nepotista. No, tiene hijas talentosas, es una dinastía que ha seguido. No, eso fue un error, un errorcillo, pero sí para nomás marcar la diferencia. A ver, Silvia Pinal es la matriarca en una dinastía donde ha tenido una hija actriz muy talentosa que es Silvia Pasquel, una hija cantante muy talentosa que es Alejandra Guzmán, que no podrías hablar de nepotismo ni del lado de Enrique Guzmán, ni de Silvia Pinal, si no hubiera sus hijos demostrado el talento que tienen. Definitivamente. Esa es la verdad. Nepotismo se convierte cuando impones. Impones, impones, impones. Yo creo que Magda, yo entiendo que su hija, yo entiendo que su hija siente que es artista o conductora o cantante. Y tiene algo, Andrés Calona tiene algo, el problema es que está saturada. A mí Andrés Calona, te confieso, cuando era actriz y era villana en las telenovelas que en paz descansen de televisión azteca, ahí era una buena villana Andrés Calona y estaba mesurada y era, me cae bien y me gustaba cuando hacía ese trabajo. Lo que pasa en hoy, yo creo que en hoy podría hacerlo muy bien si no estuviera en todo. Está en todo. Es en hoy y perdóname, pero anteriormente, porque vamos a también analizar, en el programa de Enamorándonos, que fue de donde sale Magda para irse a hoy, pone a su hija, o sea, ¿por qué tiene que poner a la hija como una enamorada? Claro. De un cuate que va a buscar enamorarse de alguien y les inventa una historia para tener a la hija en cuerpo. A cuadro. A cuadro. Claro, eso claro. Y es agotador ver, perdón, a Andréito Escalona anunciando, cantando encima del piano, discutiendo. Pero almohadas, pero anuncia todo, 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 todo. Y sección uno, sección dos, sección tres, sección para hombres, pero la voy a presentar yo, sección para... Eso es lo que no está bien, en vez de que la haya dejado hacer su carrera... Y a la gente, y a la gente, yo sé que les llega, porque a mí me llegan críticas, cuando he hecho algo, he comentado algo de Magda o de su hija, pues hago mi comentario y ya, a lo que voy es que la gente es terrible, jamás contestaría algo de lo que la gente escribe de ellas, pero te juro por Dios que escriben cosas... Terribles. Terribles, pero bueno, el siguiente máster, porque para mí es un máster. ¿Quién? Juan Osorio. ¿Te cae? Juan Osorio no mete a su abuelita porque ya no existe, cabrón. Mira, y vamos a suponer que puedas darle trabajo a su abuelita, en el papel de la abuelita de la familia, de soltero con hijas, o mi marido tiene... Todo está muy bien. Lo que no puedes hacer es que una telenovela que se llama mi marido tiene familia, o soltero con hijas, gira en torno, o sea, en vez de que gire en torno a tu amiga Irina Baeva y Gabriel Soto, gira así y se va, que me cae muy bien, es un niño educadísimo, yo creo que está lentoso, yo creo que está bien, pero también creo que lo ha impuesto mucho Juan. Lo ha impuesto mucho, o sea, yo te juro por Dios que ya de los personajes de la telenovela, de... el hijo de... Mi marido... No, no, no. El soltero con hijas. No, sí, pero era una parejita. Ah, sí, 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 sí. De gays. Sí, sí, ya se acuerda. No, no, te juro por Dios que ya se... ¿Cómo se llaman? Ay, Pat, se me acaba de ir el nombre, se me acaba de ir el nombre, ahorita lo veo. Hasta en la sopa. Y otra, pues también la noviecita, porque, pues, no creo que ya anden o sí. Laura Viñati. Ajá, Laura Viñati. Pues quién sabe. Bueno, en los proyectos que ha estado Laura Viñati son los de Juan Osorio. Yo alguna vez hablé con ella, ¿te acuerdas que fue a verme a Cuernavaca, platicamos y todo? Y agarré y dije, es que lejos de ayudarte, te perjudica. Y se lo dije, te lo juro. Le digo, yo sé que si tú tienes un productor que te va a poner... Sobre todo ella es argentina. Ok, ya me puso. Ahora, que venga un productor y me jale a otra producción. A otra producción. Claro, claro. Pero estás, repite y repite y repite. Es más, también lo hemos sabido de artistas que tienen obviamente un papel prioritario en las telenovelas de Juan Osorio. Y empiezan a hacerlos a un lado, los empiezan a... Ajá, y a hacer, a obligar a, de huevo, hacer crecer el personaje que no tiene para dónde hacerse. Claro. Eso es nepotismo. Exacto. ¿Y qué otro caso tú recuerdas? A ver, mira, la verdad, yo, neta, me acuerdo de casos, pero bonitos. Ay, mira qué, nena. A ver, haz de cuenta, pienso, se me ocurre. El güero Castro no me parece nepotista. Haz de cuenta. No, me parece que le da chance a su hija, la impulsa, que crezca. Y su hija sí ha conseguido cosas en otros lados. De amigos de su papá, no importa, pero en otras producciones. O sea, su hija sí ha hecho carrera, ha hecho teatro. Bueno, Claudio, Claudio, yo aquí tratando, bueno, a ver, otro caso más bonito. Bonito, bonito. Pablo Perroni y Mariana Garza, que tienen a María, una de las niñas más talentosas que conozco, que además hace una carrera de teatro maravillosa, que ha estado en Los Miserables, que ha estado... Bueno. Y, o sea, todavía está María de un día, cuando tenía creo que seis años, dijo, no, pues cuando yo era chiquita, me encantó. O sea, de una niña que nació con ese talento. Y está bien que los papás la impulsen, eso no es nepotismo. Eso es, mi hija tiene un talento, lo conozco, lo impulso y le va padre. Ah, ok. ¿O no? No, esos están bonitos. A ver, otro. Vámonos con los que estamos hablando. Otro caso bonito. No, es que... Otro caso bonito. La legarreta. Eric Rubin. Sí o no, tú sabes de cierto que mía es un talentazo. Es un talentazo y lo que sí te puedo decir. Eso no es nepotismo, la impulsan. No, 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 no. Es papás que... A ver, ¿quién mejor... Claro, que tu profe papás. ¿Quién mejor que Eric vea la cuestión vocal y todo? De su hija. De su hija. Claro. Que es un talentazo. Claro. Que yo lo he dicho, es un talentazo. Pero además te voy a decir algo, y que me gusta a mí, porque yo estaba en el programa cuando a veces, te lo juro... ¿En el programa de Andrea Escalona? No, no. ¿Ah, sí? Sí, en ese, ¿no? Sí, en ese. Hoy, perdón. No, es que yo iba a decir... Se llama hoy, se llama hoy. En el programa de hoy, pero ya es de Andrea. Se llama hoy. Es de Escalona. Entonces, ya no sé si... Andrea Escalona presenta. Andrea Escalona presenta. Cuando estaba... Cuando realmente eran importantes galíes... Ay, qué mala... Ay, qué barba, soy una perra. Oye, cuando Andrea llevaba a que hicieran... Audiciones. Audiciones, sus hijas, y que a veces, de veras, no quedaban. Claro. Y me platicaba Andrea, de veras, que era terrible y que era... Pero pues como cualquier mamá, ni modo. Para la siguiente y se acabó. Así es como deben de educar a la... Ay, ese ejemplo y ese consejo se lo debería de dar Andrea. A Andreita. A Magda. A Magda. Claro. Yo creo que sí se lo va a pedir. ¿Sí? Sí, seguro. Oye, ¿qué otro caso, por ejemplo, ya así como... Bonito. Tú un bonito y uno feo. Yo ya te dije tres bonitos, mamá, dame tú tres feos. Ay, tres feos. Yo ya dije tres bonitos. Pues no, mira, lo que pasa es que hay... Donde se pierde es cuando los papás se obceca. O sea, cuando están obcecados y creen que su hijo es más talentoso de lo que es. O que... Insisto, yo no niego que Andrea Escalona tenga talento. Lo que no está bien es que los atures. Y tampoco niego que Emilio Osorio tenga talento. Lo tiene. Lo que no está bien es que los atures. Que lo pongas cada minuto. Yo creo que aquí lo importante es... Si tú eres como productor, Juan Osorio, te voy a poner un ejemplo. Ok, es productor. Pone en el escenario a su hijo de una manera en la que pueda venderse para futuro. Es decir, ok, de aquí te lanzas y ahora que te abren los demás para ver qué tan bueno realmente puede ser o qué tan interesante puedes resultar como artista para otros productores. Claro. En el caso de Laura Viñati es igual. Yo se lo decía a ella. Te tiene que hablar otro productor. A mí fíjate que yo no pude hablar con Laura. ¿Te acuerdas que yo no pude hablar con Laura Viñati en aquella ocasión que te fue a visitar a ti? Yo no pude hablar con ella porque me mandó un mensaje para reclamarme algo que habíamos dicho aquí en el programa. Y me lo mandó y me dice, no puedo creer lo que dijiste en el programa de ayer. Y yo le dije, pues mira, yo estaba en el quirófano. Lo que debo haber dicho era porque estaban drogas. Claro. Pues seguramente estaba, lo dije al, perdón, se lo dije al cirujano, ¿no? Pero yo, yo, no te confundes porque. ¿Era yo? Si, eras tú. Pero a mí me escribí así, levantándome de la anestesia y yo, ¿qué? Yo dije, ¿qué? Porque si yo estaba chupando tranquila en un quirófano. Pero les dices chocolate, todas, ¿no? A ti y a Boris. Claro, claro, claro. Porque en eso soy bien compartida. Oye, ¿y qué otro casito tenemos? O se nos acaba, hay muchos, pero lo que nos pueden escribir el público es también los que ellos se acuerden, los que ellos compartan y hacer esta diferencia. Porque hay una cosa es impulso. A ver, yo tengo hijos y tú tienes hijos y los apoyas y los impulsas. Ah, no, claro, sí, sí, sí. Claro que sí, yo puedo y te impulso. Si yo puedo, te apoyo, ¿no? Pero de ahí a que yo te coloque en una posición abusando de mi poder y te imponga al público, eso es lo que sí, como tú dices, le hago daño al hijo. Y nada más por eso, ¿eh? Porque en realidad, pues, a mí qué me importa, ¿no? O sea, a mí qué, no, 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 porque yo te voy a decir algo. A mí me decían, pues, no veas hoy, no es que no veo hoy, pero estaba yo conectada a un programa, inicia hoy, y desde que inicia está Andréita, ¿no? Entonces, ni modo, bueno, se me salió, dije un comentario, pero crean que le cambio, tampoco no vayan a pensar que, ¡qué bárbara! Ahí te quedas. Me encanta sufrir, no. Me encanta. No tampoco, ¿eh? Me encanta sufrir. Así me encanta estar, ¡ah! Estoy... No, 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 no. Por eso le cambio, ¿eh? Por eso le cambio. Pues estos son nuestros casos más relevantes del programa de hoy. Así es. Pero si tienen más casos, pues, que nos digan, que nos comenten, que nos platiquen. La verdad es que, sobre la marcha, el público nos va siempre retroalimentando. Bueno, en el... vas a ver que van a empezar a entrar sin notas. ¡Ay! No, es que como me encanta, cuando armas la polémica, el agente te empieza a... Por ejemplo, ¿sabes quién tiene hijos talentosos y que los ha impulsado? La D'Alessio. No los ha impuesto, no ha sido nepotido, o sea... Bueno, hasta Mamón ha sido. Así es. Sí, le ha costado trabajo a su hijo cantar con ella. Así es, así es. Ella es una mamona que, a ver, espérame, a ver, te encanta conmigo. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. No, 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 ojo. Así debe de ser. No, claro, y los hijos se van ganando su lugar, hay que... El papá tiene que saber que hay que preparar bien al hijo, y los hijos van poco a poco posicionándose y ganando su lugar. Lo que no puede ser es eso, imponer así como de... Pues ahí está. Eso no se puede. Ahí está. Ahí está. Pero Castro no impuso a... No, a Cristian no. Jamás. No, 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 no. Cristian no está... Que su hija... Y cantaron juntos alguna vez y todo. Oye, que la hija de Cristian va a ser una artista, ¿eh? Bueno, es que tiene esa abuelaza que tiene Verónica Castro. No, qué bárbara esa niña va a ser... ¿Y qué figurón? Deberíamos hacer un día un programa nomás de puro Verónica Castro. Porque la verdad, sí es un figurón. O sea, la historia que marca Verónica Castro en las telenovelas, porque deben saber que la telenovela que marca y posiciona a México internacionalmente, se llama Los Ricos también, y ahora ni era Verónica Castro. Sí. Figurón. No sé si... Deberíamos hacer un programa acerca de ella. No sé si la viste en una entrevista con... Es de las más actuales, con Gali. Ok. En el nuevo programa este latino, con Carlos López de Monla y todo. Ah, ok. Qué barbaridad. Bueno, me encantó. La Gali me encantó que la entrevistara. Muy ocurrente la Gali. Pero Verónica no... Volvió a insistir. Bueno, pues... Yo nunca me he querido casar, no me he casado. Eso siempre lo dijo. La gente me hizo daño. Yo ya me iba, pero ya regresé. Ay, cosita, no. Bueno, hay que hacer un día un programa especial sobre Verónica Castro y sobre estas grandes, grandes, grandes figuras que ha tenido la historia de las telenovelas en este país. ¿Te parece? Así es. La prepararemos, lo prepararemos con tiempo. Sí. Se los prometemos. Si ustedes sugieren, porque si no, aquí se acabó el tema. Lo corté y nunca volvemos a dar. Tampoco, tampoco. Pero muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, compártanlo, suscríbanse al canal, escríbanos en Instagram, mándennos fotos. Y lo que íbamos a hacer de nuestra Lucero. Ah, claro, tenemos que felicitar. Felicitar a Lucero no la felicitamos el lunes, pero está cumpliendo 40 años de carrera. Muchísimas felicidades, Lucero. También otra talentosa, muy talentosa, desde muy chiquita la hemos visto, cómo ha crecido, cómo ha llegado a ser ahora una señorona guapísima que canta, que hace novelas. Espectacular. Puede elegir o no el proyecto en el que quiere estar. Felicidades, Lucero. 40 años. 40 años. Saludos, J.R. Sánchez, que me pidió que le mandábamos saludos por Instagram. Muchísimos saludos también. Él nos sigue también. Y a todos los que nos ven, Rosibel. Bueno, hay muchos nombres de personas que nos siguen y nos mandan mensajitos bonitos. Gracias por sintonizarnos. Y a los que no también. Y a los que no también. Está bien. Muchísimas gracias. Nosotros aguantamos para, no importa. Hasta luego y nos vemos el lunes próximo. El lunes. Aquí estaremos. Gracias. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, clave. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela. ¿Qué tanto les gustan a ustedes? Bueno, pues ya están puestando. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todo, las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. Y las tacitas. 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 Y las tacitas.